La Fundación Deportiva Real Felibres que dirige Jesús Emiro Criado Casadiegos, mediante la jefatura de prensa han confirmado la participación hasta el momento de siete equipos para el campeonato de fútbol en categoría única, entre los que se encuentran dos de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, también hay representativos de Ábrego, Río de Oro, Convención, Alianza y un equipo de González. Entre el lunes y miércoles de la Semana Santa se realizará una reunión para recibir nuevas inscripciones de onsenos que deseen tomar parte en el campeonato que se jugará los domingos en la cancha de la primavera. La inscripción tiene un valor de 800.000 pesos y se entregarán al campeón la suma de 10 millones de pesos. Según lo previsto por la Fundación Real Felibres, la intención es reactivar el fútbol de nivel competitivo para que los aficionados regresen los domingos al histórico centro deportivo a partir del 4 de mayo, fecha prevista para la inauguración.